Salmos 6. Yahuah, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Muéstrame favor, Yahuah, porque me estoy desvaneciendo. Yahuah, sáname, porque mis huesos están conturbados, y mi ser se turbó mucho. Y tú, Yahuah, ¿hasta cuándo? Vuelve, Yahuah, rescata mi vida. Oh, sálvame por tu bondad, porque en la muerte no hay recuerdo de ti. ¿Quién te da gracias en la tumba? Me he cansado de mis gemidos. Todas las noches inundo mi cama. Empaparé mi sofá con mis lágrimas. Mis ojos se han oscurecido a causa del dolor. Envejece por culpa de todos mis adversarios. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad, porque Yahuah ha oído la voz de mi llanto. Yahuah ha escuchado mi súplica. Yahuah recibe mi oración. Sean avergonzados y turbados todos mis enemigos. De repente se vuelven hacia atrás avergonzados.